¡Embárcate en una increíble aventura con Leo el Explorador! ¡Elige un nivel! ¡Sí han hecho! Sumérgete en emocionantes desafíos y resuelve divertidos rompecabezas mientras exploras las maravillas de la naturaleza. ¡Te esperan infinidad de juegos y contenidos educativos para ayudar a la madre naturaleza y salvar la Tierra! ¡Ahora puedes jugar sin conexión y ver vídeos mientras te desplazas, sin necesidad de Internet! ¡La aplicación de juegos infantiles de Leo el Explorador! ¡Descárgala ahora y que empiece la aventura!